Es viernes y recibimos a Mónica, de amor mío, porque quizás estás para un cambio, estás para recibir el fin de semana con ganas de quizás hacerte un huequito, ¿no? Para poder, bueno, dedicarte a vos un ratito. Un ratito, ¿verdad? Qué lindo, ¿cómo no? Vería la pelu. Y Mónica, nos había quedado pendiente un cambio de look que iba a ser bastante importante. Ay, yo había planteado el desafío del pitch, del durazno. Y fue todo un tema, porque mirá que muchas se animaron. Y bueno, ahí... Muchas se cantidatearon para el cambio. Sí, muchas, la verdad que muchas más de lo que yo me imaginaba. Tuvimos un montón de chicas que lo pedían. Y bueno, fue todo un desafío para mí, porque yo me había imaginado un durazno en pelo largo y me cayó un, ahora lo van a ver, una imagen diferente que me encantó. El durazno, recordá de qué estamos hablando, es un color muy especial en el pelo, ¿no? Sí, es un color entre rosa y naranja, o sea, es bien suavecito, es un pastel. Y fue todo un desafío para mí, porque esta, ya te digo, yo en mi cabeza me lo había imaginado pelo largo, y ella me decía, ay, te esperabas ahí en el pelo largo, y le digo, no, la verdad que no. Me encantó el look de ella, ahí le estamos mejorando el corte. Y me recordó que, viste que no es común que las mujeres se animen a un corte con tanta personalidad. Y me recordó, qué buenísimo que es trabajar con eso, ¿no? Ay, sí. Es desafiante porque tenés que buscar, tenés que diseñar un poco más en un pelo con tanta personalidad, ¿no? Como que el largo se entrevera, todo se mezcla, y resulta más fácil de trabajar. Pero en un pelo corto hay que pensar un poco más, dónde vas a poner las mechas, cómo se le va a ver en un cerquillo tan tupido, además, ¿no? Es como todo un desafío, pero la verdad es que me encantó trabajar con eso. Quedó muy lindo. Y, bueno, de nuevo la invitación es a eso, a animarte. Y que la convenció a ella de animarse al color durazno, a ese color, bueno, que está muy de moda, pero que es bien atípico. En realidad ella quería cambiar. Ella viene, me contaba que viene participando en los cambios de look desde hace bastante. Mirá que bien. Que se había presentado un montón de veces. Y ella en realidad quería cambiar. Evidentemente la personalidad de ella es para un durazno, o sea, que este cambio que le tocó es perfecto para ella, ¿no? Pero ella quería cambiar, quería hacerse algo en el pelo y por eso participaba de los cambios. Y ya te digo, yo le decía, a ella le gusta el volumen, pero tiene pelo lacio. Entonces, yo le decía que, como siempre digo, el color le da dimensión. Ya sea mínimo o mucho, poco, contraste, durazno, fantasía. El color le da dimensión al corte. Entonces, si vos tenés el pelo muy chato y te gusta el volumen, no solamente se le da el volumen con productos o con rulos, se le da el volumen también con color. Porque el color muestra las diferentes capas, le da una dimensión muy buena. Y le dije, vas a ver que, por más que tengas el pelo lacio, porque ella quería tener ondas, vas a ver que el color te va a dar una dimensión especial, que eso está bueno saberlo también. Porque a veces uno no se anima porque dice, ah, bueno, me va a quedar mal o no sé qué. Y es lo que te digo, siempre desde un toque más natural a uno más extremo como esto. Y yo, en la carita, vos sabés que ella usa lentes, entonces no veía mucho, pero la verdad es que le quedó muy espectacular. Viste que... Guau, qué jugado es el color, ¿eh? Y pero no sabés lo contenta que estaba, es lo que yo digo siempre. ¿A quién decís que favorece más, por ejemplo, un tipo peach así? Porque lo podés hacer de diferentes tonalidades, supongo, ¿no? Claro, en realidad en una rubia un peach queda como hasta natural. Claro, por eso te digo. Porque queda como mezcladito, viste que es un rubio bien clarito, tiene apenas un toque de rosado, de durazno. Mezclado con rubios queda hasta natural. Ella es morocha, entonces le genera un contraste especial, diferente, es como más desafiante. Pero acompaña al look del corte, sin duda, ¿no? Entonces no hay una cuestión de qué te favorece, es una cuestión de cómo querés verte, es lo que te digo siempre. Hay mujeres que de repente se hacen cosas que no favorecen tanto, pero que acompañan una actitud, que quieren mostrar algo de ellas mismas, entonces van con eso y, bueno, para mí eso es lo que importa, qué es lo que querés transmitir con tu pelo, ¿no? ¿Quién sos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Vos sabés que tengo una laguna, Irina? Estefani. Bueno, le vamos a mandar un beso grande. Mirá qué divina que quedó. Y aparte estaba tan feliz. La personalidad que tiene, ¿no? Ya con el corte lo demostraba y ahora encima el color. Viste cómo cambia lo que te digo, la dimensión del pelo. Evidentemente le hicimos ondas que ella me decía, quiero tener esto para siempre. Pero bueno, eso no es muy fácil. Y bueno, estamos como siempre tan copados con el cambio de look que vamos a proponer otro. Qué bueno. Bueno, ¿cuál es el desafío? Pero en esta no pongo consigna. No, en esta no pongo consigna. En esta voy a dejar que se hagan lo que quieran. Así que que nos sigan en redes como siempre y que participen de las consignas que van a poner las chicas de la comunidad para ver qué hay que hacer para ganárselo. Me encanta, me encanta. Así que simplemente a través de las redes sociales, a través de redes. Sí, siempre ponemos alguna consigna para seguir y participar del sorteo. Me encanta, me encanta porque la gente se ve que está con ánimo. Y más cuando se viene. Y más cuando se viene de primavera, ¿no? Es como un momento de cambio, de salir. Es momento de cortar puntas, eso seguro, ¿no? Sí, sí. Para que crezca con fuerza. Esos no son mitos, ¿verdad? Es así. De que crece con más fuerza. Si cortás puntas, crece con más fuerza. Eso es verdad. Eso es verdad. No es que crezca con más fuerza. La realidad es que lo que hablábamos el otro día, la punta se afina y si no la cortás, se debilita. Hay que cortarla. Tal cual. Cada 45 días aproximadamente. Anoten. Mónica, muchísimas gracias. Y a ver, ¿quién será el próximo viernes? Es la que, bueno, tenga el gusto de verse distinta, de animarse a un cambio de look.